A las 9 de la mañana seguimos en desayunos informales, vamos a seguir hablando de economía, pero en este caso de presupuesto destinado a la ciencia. Así es, ustedes saben que la asociación Investiga UBI, que nuclea investigadores, tanto del ámbito público como también del sector privado, han lanzado la propuesta de crear un ministerio para la investigación y la innovación. Luego de realizar un análisis sobre la situación actual del sistema científico en nuestro país, plantearon que se necesita un reordenamiento a nivel de gobernanza, lo que consideran un mojón clave para dirigirnos hacia un desarrollo sostenible basado en el conocimiento. Así que para ampliar toda esta información recibimos ahora a Gonzalo Tancredi, él es astrónomo y docente de la Facultad de Ciencias, y también el presidente de Investiga UBI, y a Cecilia Callejas, que es bioquímica, también profesora de la Facultad de Ingeniería e integrante del mismo colectivo. Bienvenidos a los dos. Gracias por la invitación. Bueno, ustedes han realizado una investigación donde destacan que sí, que el sistema científico uruguayo se ha consolidado en el último tiempo, pero se necesita un cambio en la estructura de gobernanza, digamos, que lo maneja. ¿Cómo describirían entonces esta situación y cuáles serían los beneficios de generar un nuevo ordenamiento? Bien, lo que hemos vivido en los últimos 15, 20 años es una mejora en la situación del sistema de ciencia e investigación, porque se ha logrado una inversión importante, se ha logrado, por otra parte, una creación de diferentes organismos como la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Sistema Nacional de Investigadores, pero lo que no se ha logrado es darle un liderazgo, una gobernanza estructurada a todo el sistema y que sea transversal a todo el Estado uruguayo. Se han ensayado diferentes mecanismos, pero que entendemos que en este momento estamos en una situación prácticamente de falta de liderazgos claros, de identidades claras. Y en ese sentido es que, bueno, hacemos esta propuesta de creación de un ministerio para la investigación e innovación. La idea es que este ministerio pueda, como decía antes, liderar, conducir, no sólo en el ámbito propio del ministerio, sino a nivel de todo el Estado en forma transversal, para que la investigación e innovación sea un motor para el desarrollo del país. Recién estábamos hablando, estaban hablando ustedes con Pablo Rosselli de Dexante sobre las transformaciones que tiene que tener el país. Bueno, creo que en este sentido, el considerar que la investigación e innovación sean una palanca que permita, digamos, el desarrollo, que haga posible el desarrollo del país es otra de las transformaciones importantes que debemos conducir en los próximos años. Como Uruguay ha abusado de crear burocracias que son costosas y que no siempre rinden, estoy seguro que hay mucha gente del otro lado diciendo, no, un ministerio más, por favor, no, no, porque va a ser más gastos, más, no sé, choferes, secretarios, en fin. Sin desmedro de que los choferes tienen un trabajo digno que se necesita, pero el abuso de, digamos. Entonces, esa sería como una primera reacción en contra. Expliquen cuáles serían los beneficios, por lo cual esto es necesario, cuál sería lo que ganaríamos, que hacen bien que necesitemos eso. Sí, eso fue, naturalmente uno tiende a pensar que aumentaría la burocracia, pero en nuestra propuesta nosotros tratamos de contemplar una, más bien una reorganización de estructuras ya existentes que actualmente se encuentran bastante inconexas, ¿sí? La gobernanza en este momento no tiene una estructura, vamos a pensar, logística de cómo vamos a funcionar. Tampoco hay una estrategia a mediano plazo, por ejemplo. Y bueno, entonces, en nuestra propuesta se crearían algunas oficinas, pero sobre todo trata de contemplar la conexión y la coordinación de estructuras que ya existen, digamos. Es decir, ya tenemos la burocracia, digamos, pero está dispersa y no funciona bien. Sí, exactamente. O sea, tenemos, como decía, teníamos organismos como la ANI, tenemos otros organismos. Bueno, obviamente todo lo que hace de investigación en la cantidad de centros, el Instituto Clemente Estable, el Instituto Pasteur, el CUDIM, y ahí podríamos hacer de todas las actividades de popularización de la ciencia que ya se están organizando por parte del Estado. Lo que está faltando es una coordinación, una conducción común y que, como tú decías, bueno, lleve hacia un objetivo. Y el objetivo es contribuir sustancialmente al desarrollo del país. Eso es un poco. Y lo otro que está faltando es que la actividad de investigación e innovación se promocione a nivel de todo el Estado. Hay cantidad de ministerios que requieren una intensa actividad de investigación e innovación. Lo hemos vivido en estas épocas, en varias situaciones. También las empresas estatales lo requieren. Entonces, acompañado de esta propuesta, nosotros lo que decimos es que se tienen que crear oficinas de investigación e innovación en diferentes organismos para que se promueva la investigación nacional. Ahí está. Son dos puntos. O sea, la creación del ministerio, pero además, como esas células o esas oficinas de innovación dentro de cada ministerio. Porque yo pensaba, ¿qué pasa con el Ministerio de Educación y Cultura? Que uno entiende que debe tener un rol ahí, sin hablar del propio UDELAR, del AUTEC, del ANEP. ¿Qué pasa con el Ministerio de Industria? Que me imagino que también tiene mucho que opinar ahí. O incluso con el Ministerio de Ganadería o de Línea, por ese lado. Ahí, ¿cómo se reordena eso? Claro, es un ministerio con una visión del siglo XXI. No es tan jerárquico, sino que es transversal e interconecta, digamos, las distintas problemáticas que existen ahora. Los abordajes. Los problemas ahora son complejos y los abordajes tienen que ser multidisciplinares. Entonces, sería un poco esa visión. ¿Y ustedes creen que hay una receptividad por parte del sistema político para implementar esto? Bueno, nosotros hicimos esta propuesta inicialmente en el marco de unos talleres que organizó el Ministerio de Educación y Cultura con este título, Reordenamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Partieron estos talleres de unas consultorías que estuvo realizando el año pasado, en el cual se hizo un diagnóstico de la situación del sistema. Y, bueno, en el último de estos talleres hicimos la propuesta y después hemos empezado a hacer conversaciones con diferentes actores del sistema político y social. Creo que hemos tenido una buena receptividad por parte de, en primera instancia, de una variada actores del sistema político, tanto del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Colorado. La semana pasada tuvimos una presentación de esta propuesta en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes de los Diputados, en la cual, digo, estaban presentes estos partidos y nos hicieron llegar, digo, su opinión favorable a que se transite por este camino. Y, bueno, queremos que este tema esté presente en la discusión actual y la discusión del próximo año. Que esté presente, por ejemplo, en los programas de los partidos políticos de cara a las elecciones del año que viene. ¿Por qué? Porque entendemos que es necesario comenzar este proceso lo antes posible, pero es necesario acompañar este proceso con una mejora en la inversión en Ciencia y Tecnología. En ese sentido, yo, estamos en números muy magros. Y, bueno, pensamos que eso sería una de las prioridades a llevar adelante a partir de marzo del 2025 por el partido o la coalición que gane. Ahí tienen un problema, ¿no? Porque ya, por lo pronto, les han roto el corazón un par de veces. Y pensamos desde 2014, que es cuando se hace el compromiso multipartidario, en realidad, con la Academia de Ciencias, pero con cada uno de los partidos, de ir hacia el 1%, eso no se cumplió en la administración, en el último gobierno de Tabaré Vázquez, tampoco hay perspectivas de nada parecido en este periodo de gobierno. Más bien, se tiene menos de lo que se llegó a tener en algún momento. Tenemos una gráfica allí para ver que es una combinación entre los datos que proporciona Prisma, que pertenece a la ANI, y lo que ustedes mismos han estimado. Allí se ve cómo ha ido creciendo la inversión en I más D en el sector público como porcentaje del PBI desde 2005 y las previsiones de cómo se llegaría al 2014. Vemos ahí un pico en 2018 y después empieza a caer. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen de eso? Bueno, esos son un poco los números que surgen de, como tú decías, de diferencias de análisis y estimaciones. Sin duda, el tema de la pandemia afectó esto, pero después de ahí tampoco hemos tenido una mejora y lo que ocurrió el año pasado fue una ley me mejora y esta rendición de cuentas, digo, nos llamó la atención de que los números son prácticamente nulos. Ahora vamos a esta rendición de cuentas, pero una duda, claro. Una caída que había ahí. Entre 2018 a 2019, o sea, previo a la pandemia. Exactamente. ¿A qué se debió eso? Bueno, las causas no las conocemos, digamos. Sin duda, el 2018 fue un año pico en cuanto a inversión, pero la caída, como tú decís, ya empieza con el último año de gestión del gobierno anterior. Ahí ya empieza una caída y después, digamos, no se da una recuperación y no hay perspectivas de recuperación porque lo que nos preocupa es que justamente, digo, las perspectivas ya estamos hablando de 2023-2024 y eso es lo que no vemos que haya ningún cambio. Sin duda, esa no puede ser, digo, la tendencia ni para llegar al 1% ni para pensar en un aporte al desarrollo del país en temas de investigación e innovación. Sí, actualmente estamos como estancados, no solo a nivel de estructura, de gobernanza, de estrategia y de presupuesto. Es decir, entonces creo que un poco también nuestra asociación surge para... en el crecimiento, en la conducción del país, en el impacto de la economía es importante, pero bueno, si nos estancamos, difícilmente logremos alcanzar ese desarrollo que todos queremos, ¿no? Cuando hablábamos en la entrevista anterior de la necesaria aumento de la productividad del país, esta es una de las patas que están en... Es parte de la estrategia de desarrollo, ¿no? Difícilmente podamos aumentar la productividad si no apostamos... Roselia mencionaba de la situación de los países de ingresos medios, ¿está? Bueno, acá, obviamente, creo que la apuesta va a ser mejorar la productividad mediante, por ejemplo, una mayor inversión en investigación e innovación. La otra alternativa sería lo que decía de transformarnos en un país de mano de obra barata, creo que no es lo que queremos ninguno y entonces sería la apuesta en ese sentido. Y es lo que ha demostrado los números de todos los países, nosotros también lo planteamos en el documento, si uno hace un gráfico de la evolución de la inversión y más de los países desarrollados, encuentra que ha habido un crecimiento sustancial en los últimos 20, 30 años, mientras que Uruguay y los países de la región se mantienen estables en niveles muy bajos. Entonces, es claro que hay una asociación entre el crecimiento económico y la investigación e innovación. O uno podría decir, bueno, hacen inversión en investigación e innovación porque eso ven que da un rédito a nivel de crecimiento económico. Es decir, como tenemos el agro, que es un motor de la economía, tenemos que cambiar la cabeza y pensar que conocimiento también puede ser un motor de desarrollo, entonces hay que apostar a ello. Y bueno, nuestra propuesta es a través de un ministerio para jerarquizarlo, ¿no? Y además buena parte del crecimiento del agro también responde a innovación, es algo que esté disociado. Y yo creo, sin duda, hay una cantidad de ejemplos de cómo aquí en Uruguay, haciendo una apuesta importante a la investigación e innovación, está redituando económicamente. Por ejemplo, la industria del software representa el 3% del PIB, ¿no? Si esa industria tuviese un impulso, digamos, por parte de una política de Estado, quizás ese no es el techo, como decía un compañero, quizás el techo es el 6% del PBI, el 5%, no lo sabemos. Sí, el cambio de la matriz energética, todos los desarrollos agropecuarios que hay, las vacunas, la mejora de la producción agropecuaria, todo eso está en gran parte basado en el desarrollo científico-tecnológico. Bueno, ustedes mencionaban como uno de los elementos que podría estar jugando en esa caída del presupuesto en I más D, podría estar relacionado con la pandemia, parece un contrasentido, ¿no? Porque en realidad la pandemia fue una buena demostración de que hay que estar invirtiendo en este tipo de desarrollo o en ciencia, tecnología, información, para justamente estar preparados cuando se presenten situaciones como esta. No solo la pandemia, por ejemplo, ahora con la crisis hídrica, estuvo aquí hace poco, la decana de Facultad de Ciencias, o sea, la universidad, ya movilizó sus recursos para generar un grupo de trabajo para la gestión de la cuenca de Río Santa Lucía, que es la que nos abastece de agua potable en Montevideo. Es decir... Sí, o sea, son múltiples los ejemplos que tenemos para mostrar que es esa asociación entre inversión y crecimiento. No, me llama la atención el optimismo que tienen sobre la pregunta que les hacía recién de qué tan receptivo va en el sistema político. Si pasó la pandemia, estamos en la crisis hídrica, las partidas económicas son cada vez menores. ¿De dónde sacamos el optimismo para creer que podemos avanzar, construir este nuevo ministerio y tener un mejor país? No sé si somos optimistas. Nosotros estamos convencidos de que ese es el camino. Ahora, recién lo mencionaban, la rendición de cuentas no prevé aumentos. No, según el cálculo que hicieron en un comunicado que ustedes divulgaron, hay un incremento previsto de 0,0001% del PBI. Bueno, sí, absurdo. En esta rendición, por lo menos en el mensaje del Poder Ejecutivo, la inversión en ciencia y tecnología son 62.000 dólares. Claro. 62.000 dólares. Bueno... En algunos talleres que estuvimos haciendo en la asociación, con especialistas en el tema, uno de los problemas que tenemos, o una de las dificultades que tenemos, digamos, los investigadores o la sociedad toda, en realidad, es el tema de la legitimación de la investigación y eso es muy importante, digamos, en el sector político. Yo me pregunto, en los partidos políticos ahora armando sus plataformas, ¿quiénes están pensando en estas cuestiones que estamos planteando, en la investigación, en el impacto de la investigación como motor de desarrollo? Creo que tenemos que vencer eso. La sociedad, en cierto modo, ya lo apropió. De hecho, los medios, gracias por invitarnos, de a poco estamos como ingresando en la sociedad y en la cotidianidad. Creo que en ese sentido se ha entendido. Ahora, hay que pasar del nivel discursivo en la parte legislativa a un nivel de acción. Es verdad, la pandemia les dio esa visibilidad y también creo que permeó que toda la sociedad entiende que esto es necesario. Ya no creo que no hay espacio para no aceptarlo, no darse cuenta. Falta que se tomen las medidas que acompañan. Para qué escribirlo. No, respecto a lo que tú preguntabas, han habido declaraciones de varios referentes de los partidos políticos en esta línea. De asumir la voluntad o el compromiso de avanzar. La vicepresidenta Beatriz Argimon lo dijo hace unas semanas atrás en una de las actividades de la Comisión del Futuro, la necesaria, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, el diputado Goñi, el diputado Melassi. Si uno lee el programa que salió del Frente Amplio, que está en discusión en este momento, la base programática, también hace mención. Creo que es momento de, bueno, sentarnos conjuntamente y discutir este tema. No solo los partidos políticos, sino también los actores sociales. Nosotros estamos en conversaciones con las cámaras empresariales. Tenemos una reunión prevista con la Confederación de Cámaras y ellos entendieron que también este tema es sustancial. Fueron parte de toda esta discusión que yo decía del Ministerio de Educación y Cultura. Lo hemos conversado con el PITCNT. El PITCNT está organizando el Congreso del Pueblo y también va a ser uno de los temas que está presente y con diferentes actores sociales. Yo creo que es momento de decir, bueno, hagamos un gran acuerdo nacional sobre este tema porque... Ese es otro gran tema, ¿no? ¿Cuánto puede el sector privado volcar recursos para... Bueno... Que no solo salga el presupuesto nacional... Exactamente. Ahí yo creo que es importante lo que tú planteabas. Nosotros, y en el documento que estamos desarrollando, como dice al principio, nos falta desarrollar todavía un capítulo que es el crecimiento del sistema. Eso lo estamos trabajando. Queríamos llegar por lo menos con esta propuesta de gobernanza. Y este crecimiento del sistema lo visualizamos básicamente en dos grandes áreas. Por una parte, sin duda, la mejora en el presupuesto. La mejora en la inversión pública en temas de ciencia, tecnología e innovación. Pero otra parte, la promoción, tanto a nivel de empresas públicas como a nivel de empresas privadas, de las actividades. Y en ese sentido, si uno analiza, por ejemplo, lo que ha sido la inversión público-privada, vemos que ha habido un aumento de la inversión pública durante todos estos años en el gráfico, pero que la inversión privada se ha mantenido bastante estancada y, de hecho, ha ido decreciendo. Y para cómo podemos lograr que la inversión privada mejore, bueno, también ahí hay un rol del Estado. Que el Estado, por ejemplo, promueve una mayor demanda del conocimiento para que las empresas privadas y públicas inviertan y, obviamente, puedan responder a esa demanda. Entonces, favorecer la demanda pública a través de, bueno, identificar problemas que requieren solución y que pueden tener una solución nacional, favorecer la compra de desarrollos privados uruguayos frente, por ejemplo, a compras internacionales. Gonzalo Tancredi y Cecilia Callejas. Se nos acabó el tiempo, pero es súper interesante. Suerte con los 62.000 dólares. Ojalá puedan hacer un montón de cosas. Difícil, difícil. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por recibiendo. Gracias. 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 Gracias por ver el video